¡Vamos! ¡Está grabando! ¡Dígelo! ¡No está grabando! No está grabando. No querés decirle algo. ¡Ese es el flow! ¡Ese es el flow! ¡Prendía! 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 ¡El flow! ¡El más rápido! ¡El flow! ¡Pegado! 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 ¡El malvado! ¡El desgraciado! ¡El más rápido! ¡Ponlo! ¡Ponlo! ¡Eye! ¡Yo voy a hacer una almuda para acá! ¡Porque tengo que pensar! ¡Eso acá!